El Dr. Rafael Castro Cervantes, anestesiólogo del Hospital Juárez de Arriaga, sobrevivió al aparatoso accidente automovilístico que provocó por conducir exceso de velocidad. Los hechos se dieron a la altura de la colonia Guanacastal cuando el doctor iba con dirección a su centro de trabajo. Sin embargo, por la gran velocidad que llevaba, perdió el control de su unidad y salió de la vía hasta volcar. El vehículo quedó con pérdida total, aunque por fortuna el conductor solo sufrió golpes leves y el susto de su vida. En Tonalá, madres de familia piden la intervención de las autoridades para castigar a un peligroso acosador de niñas, identificado como el balconero de la bicicleta, mismo que por años se ha acercado a las escuelas en horas de entrada y salida y quien de acuerdo con las madres de familia, el sujeto acosa a niñas de entre 10 y 15 años. Últimamente lo han visto en la calle 5 de Febrero entre Allende y Aldama, pidiéndoles que vayan con él mientras muestra sus genitales. Como las autoridades no han dado seguimiento al caso, un grupo de madres dijo estarse organizando para atraparlo, amagarlo y exhibirlo. Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria Nº 8, pertenecientes a la Sección 72, iniciaron un paro de labores por incumplimiento de pagos por parte del Instituto de Salud en Chiapas. 17 trabajadores de este programa de paludismo en la región Ismocosta manifestaron su inconformidad con pancartas y las exhibieron en el inmueble frente al Parque Central Esperanza. No puede soslayarse el papel que tienen las mujeres en Chiapas dentro de cualquier contexto, por ello es necesario seguir avanzando juntas para lograr metas, apuntó la diputada del Partido Acción Nacional, Fabiola Richie Distel. Con la entrega de la certificación ISO 9001 a la Secretaría de Protección Civil del Estado en este año, Chiapas se pone a la vanguardia nacional al ser la única entidad del país en lograr este distintivo por quinto año consecutivo. Al destacar lo anterior, el gobernador del Estado, Manuel Velasco Cuello, reconoció a las mujeres y hombres que día a día dan lo mejor de sí para brindar atención y una respuesta eficaz en la misión de salvaguardar la población.